de mes y medio más o menos y traía un dolor de rodilla muy feo, no podía yo ya apoyarlo y Lucha me hizo favor de asubarme y la verdad yo no creía porque me estuvo asubando y no se me quitaba todavía y ya cuando me terminó de hacer el masaje ya me levanté y le decía yo al profe Philly, híjole ahora sí estoy lista hasta para echarme un guapango, entonces sí la verdad yo noté el cambio y a los ocho días volví a venir y todavía tenía yo una pequeña molestia y ella me volvió a dar el masaje completo y de verdad que hasta apenas la semana pasada que ustedes saben que el estrés de fin de año, todas las actividades como que me empezó a doler otra vez y decía yo, ay además ya voy a ir, ya va a ser 23 y ahorita ya me volvieron a dar el masaje y la verdad que sí, o sea se siente el cambio, el cambio le decía yo, antes de que me asomara que me dolía mucho, yo sufro, yo tengo dos hernias de disco y traía yo un dolor en el pecho y ahorita que me lo hizo, de hecho duele, duele y me decía que porque va buscando la piedra, va ahora sí que detectando donde tenemos el problema y es un dolor de verdad que yo decía, ay ya párele, pero de verdad que ya después que me lo volví a pasar ya se me quitó, se me quitó y ahorita ya ando como nueva le digo, entonces sí es un cambio radical, radical porque era un dolor insoportable la primera vez, les digo yo no lo creía y ya cuando me terminó de hacer el masaje, ya fue otro cambio, entonces sí, sí funciona, dice que es brujo, una magia, pero sí, gracias.